Guanajuato no te deja solo. La verdad es muy raro ver cuartos sin ocuparse. Estábamos acostumbrados a recibir muchas familias y visitantes de todos lados. Si no fuera por este impulso, ya hubiéramos cerrado el hotel. Con impulso económico GTO, hoteles y otros servicios de hospitalidad podrán superar el reto de la contingencia. Con el Plan de Acción Guanajuato, unidos reactivemos nuestra economía. Unidos somos más fuertes. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.